Genuvé capítulo 4 Este capítulo comienza con Indira y el doctor, quienes se dan cuenta que Sam escapó y derribó a muchos. Además se creen que a uno algo le hizo en el oído. Por otro lado, los chicos llegan al rastreador que tenía Emma, pero se dan cuenta que ya no hay nadie cerca. Cerca de ahí vemos que estaban Sam y Emma, quienes no saben qué hacer mientras Sam quiere hablarle a su hermano, pero Emma le confiesa que Lucas ya no está más en este mundo. Por otro lado, un graduado de la Universidad de Superhéroes llamado Tech Knight está grabando un video para hacerle saber a sus seguidores que investigará el caos que está pasando en la universidad, mientras llega con Indira la cual se pone nerviosa, ya que no quiere que este sepa que se escapó Sam. Después Mary trata de investigar para dar con Sam, mientras que Jordan le dice que Tech Knight está en el campus y debe tener mucho cuidado con él. Luego Tech en una entrevista cuestiona a Andri, pero pronto lo hace estallar con sus preguntas, ya que le echa la culpa de lo que le pasó a Lucas. Mientras tanto, Emma y Sam parece que se empiezan a llevar mejor, aunque Sam en momentos parece que se va a descontrolar, ya que empieza a escuchar voces. Después Tech Knight va a clase e interroga a Mary, así que con sus habilidades sabe cuando está mintiendo, por lo que le hace que confiese que ella no se enfrentó a Lucas, sino que fue Jordan la que lo detuvo para que ella escapara. Por otro lado, Sam tiene alucinaciones, donde ve que tiene que terminar con el doctor ya que si no lo encontrará, y de esta manera afectará a Emma, la cual trata de calmarlo pero no logra nada, y solo lo ve alejarse a buscar al doctor. Mientras tanto, debido a lo ocurrido, Mary y Jordan se entienden mucho mejor, así que parece que están por hacer el innombrable, cuando de repente llega Emma y los interrumpe, así que les hace saber lo que está planeando Sam. Por otro lado, Tech Knight quiere culpar de todo a Indira, pero esta le hace saber que tiene videos donde él quiere taladrar a todo agujero que se encuentra, por lo que le pide que se aleje del campus o si no lo hará famoso por internet. Debido a ello, Tech Knight cierra el caso diciendo que Lucas solo estalló, literal y figurativamente. Por la noche, Sam llega a la casa del doctor, así que quiere terminar con el trabajo de una vez por todas, pero en ese momento llegan los chicos y tratan de detenerlo. Sam parece que sigue escuchando las voces por lo que va contra ellos, ya que recuerda que Mary y Andrew fueron los que lo detuvieron aquel día que quería escapar, así que Emma empieza a comer mucho para ayudarlos, mientras que Mary usa su líquido rojo para ir contra él, no obstante, parece que es demasiado fuerte, y el único que le puede hacer un poco de frente es Jordan, aunque por suerte aparece Emma que inciso enorme, la cual logra derribarlo, y le hace saber que todo estará bien ya que nunca se separará de él, mientras que Mary les dice que deben de estar unidos y juntos lo resolverán, aunque en ese momento sucede un cambio de escena, donde vemos que Mary despierte y se da cuenta que está con Jordan descansando. Fin. No esperen, en una escena final vemos una pequeña toma de Tech Knight, el cual sigue con sus juegos tan peculiares. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes como este. Que tengas un excelente día.